Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar una técnica de CPA Content Locker con tráfico gratuito que me está funcionando bien. Es el momento de aprovecharla, sobre todo porque está este boom ahora mismo con esta herramienta. Así que esta estrategia nos va a funcionar al menos durante un par de meses. Hay que aprovecharla, os la doy ahora mismo que me está funcionando y tomad nota y actuar rápido. Es momento de actuar rápido, de lo contrario no os va a funcionar. Es tráfico gratuito. Ojo que lo podéis hacer con tráfico de pago, pero hoy os voy a mostrar cómo se hace con tráfico gratuito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos, mira, esta estrategia de Content Locker vamos a trabajarla con Twitter. Ya sabes que Twitter ahora mismo está todo loco porque está empezando threads, está restringiendo el acceso, en fin, una serie de cosas que hacen que Twitter esté en un momento muy bueno para que nosotros aprovechemos porque la gente se mete. Se mete más que antes porque hay esa prohibición y eso lo hace más atractivo. Vamos a trabajar con Content Locker. Tu red de CPA favorita, la que tú quieras. Ya sabes que yo uso CPA Grip para tutoriales. Vamos a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Recuerda que es el que uso para tutoriales. Esto no va a tener nada de nada, solo tutoriales. Si no estás en CPA Grip, darte de alta es increíblemente fácil. Por aquí te voy a dejar un video para que sepas cómo darte de alta y va a ser muy sencillito. Vamos a trabajar Content Locker y para esto yo voy a usar un nicho que está siempre candente. El nicho de las dietas. Yo voy a dar gratis un checklist de keto para principiantes. Así que mira, esto es lo que vamos a hacer. Si tú no tienes un recurso de keto, búscatelo, búscate un PLR. Yo tengo estos, ¿ves? Get Glossary List, Get Low Carb, bla, bla, bla. Yo les voy a dar esto que es la verdad muy, muy bueno. Voy a darles este, este es el principal con el que voy a trabajar. Mira lo que bonito es. Es un checklist, ¿ves? De keto. Bueno, pues esto es lo que les voy a dar, entre otras cosas. Es lo que van a recibir ellos. Listo, ya lo tengo. Yo les voy a dar acceso a esta carpetita, a la carpeta completo. No solamente el checklist, pero oye, vamos a utilizar el checklist. De modo que necesito el acceso a esta carpeta. Ya lo tengo, me lo he puesto aquí en este blog de notas. Mira lo, aquí está. Este es el acceso a la carpetita y ahí lo voy a dejar. Voy a preparar mi Content Locker. Y lo que vamos a hacer es ir a Monetization Tools. Clic en Monetization Tools. Y ahí vamos a elegir un URL File Locker, que es lo que nosotros queremos. URL File Locker. Hacemos uno, nuevo. Create New URL File Locker. Aceptamos. Aceptamos. Continuar. Y le vamos a poner el nombre de Keto for Beginners. Y aquí le voy a poner tan sencillo como Get the Ultimate Keto Beginners Checklist. Complete the Server Below to Continue. Ya está. No me voy a dar más mal. Así. Y aquí vamos a poner nuestro Content Locker, que en este caso es este. El Google Drive que tenemos ahí con todos nuestros contenidos. Bueno, pues lo vamos a poner ahí. Listo. Que sean tres ofertas. Nosotros podemos poner más, pero con tres ya suficiente. Lato 16, 24 horas. Y aquí atento. Cuidado con lo que te voy a decir. Show Offers Manager. Si vamos a hacer tráfico gratuito, lo dejas como está y te vas. Si vas a hacer tráfico de pago, elige muy bien el país. Es importante el geo. Eliges el país y la plataforma. Y luego ya las ofertas que tú quieras. Y si es tráfico gratuito, pues lo dejas como está. En este caso, como va a ser gratuito, lo voy a dejar como está. Lo cierro. ¿Ves? Así sin más. Y le voy a dar a Save. No voy a hacer nada más. No me voy a dar más mal con esto, porque queremos ir rápido. Ya lo tengo. ¿Ves? Es este. Voy a tener el link. Get Links. Voy a elegir el dominio más nuevo. Copio el enlace. Me voy a mi blog de notas. Lo voy a pegar aquí. Y este es el Smart Link para el content. Listo. Como la red de tráfico es Twitter. Y Twitter no acepta el enlace directo. Lo que vamos a hacer es una landing page. ¿Qué landing page? Esta. Esta landing que he hecho en System. ¿Ves? Le he puesto Keto Checklist. Te la voy a mostrar para que tú la veas. Mírala. Es súper bonita. Immediate Access Here. Immediate Access Here. Click the button to get the checklist. Sin más. Genérica. Como la ves, está perfecta. Una imagen detrás de una chica sin una ensalada Keto. El texto resaltado. Y se acabó. Me sirve para cualquier tipo de nicho de dietas. Me sirve para el Keto. Me sirve para la carnívora. Me sirve para la de dos semanas. Me sirve para la de Cinderella. Está ahí. Muy, muy genérica. Y lo que voy a hacer es. La voy a editar para que veas exactamente en dónde va el enlace. Vamos a corregir esto. Es M. Immediate. Ahora sí. Y este botoncito me va a llevar al Content Locker. ¿Qué Content Locker? Pues este que acabamos de poner. Control C. Me voy a la landing. Y aquí ponemos el enlace. Genial. Le vamos a dar a Save Change. Save Change. Yo salvo dos veces. Tengo esa manía. Así que afuera. Y vamos a ver la paginita. Como es. Preciosa. Perfecto. Cuando le den clic aquí. Immediate Access. Ya está. Get the Ultimate Get the Beginners Checklist. Ve. Venga un rat. Y aquí tienen que empezar a responder las ofertitas. Genial. Ya la tenemos lista. Como ya la tenemos lista. Vamos a copiar el enlace. Y este enlace lo vamos a poner aquí. Y esta es. Landing para la red de tráfico. En este caso. La red de tráfico es Twitter. Y como es Twitter. Yo he preparado imágenes. No voy a pegar ahí sin más. Esta página. Entonces. Me he ido a Canva. Y en Canva. He preparado. Estas imágenes. Mira que bonitas son. Keto Gifts. Keto Shopping List for Beginners. Tengo esta. No me di mucho mal. Como podrás ver. Keto Shopping List for Beginners. Y Keto Shopping List for Beginners. ¿Cuántas tienes que hacer? Mínimo. Diez imágenes diferentes. Bueno. Yo ya las tengo. Me voy a Twitter. Esta es una de mis cuentas de Twitter. No es mi cuenta personal. Es una de las que tengo. Yo tengo varias. Y tú también. Créate varias para esto. Y aquí es donde va a venir la magia. Aquí. Fíjate bien que nosotros vamos a promocionar Keto. Pero no vamos a promocionar en sitios de Keto. Sino que vamos a utilizar el Trending Topic de Twitter. Trending Topic. En este caso. Fíjate que el Trending para España es Tamara Falcó, Lía Sícora, Trompo de Hamilton, Benazke, Los Williams. Estas son las tendencias. De todas maneras. Quiero que conozcas estas páginas. Por ejemplo. Esta. Que se llama Get Day Trends. Para Twitter. Te las voy a dejar aquí. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Tú no te preocupes. Todos los enlaces que hemos usado en este video. Te los voy a dejar aquí abajo. Y si te fijas en México. Por ejemplo. ¿Ves? Están estos tres. Que tiene 8,7 millones de tweets. Por lo tanto. Yo voy a usar este. Y me voy a ir a mi Twitter. Aquí. Y le voy a poner. Fíjate. Fíjate aquí. Que va a venir la magia. Vamos a hacer un tweet nuevo. Aquí donde dice que está pasando. Y vamos a poner. Free. Gift. Listo. Y ponemos. Nuestra landing page. Esta. Control C. La vamos a poner aquí. Y vamos a ponerle aquí el. Get. Yours. Here. Ya lo tenemos ahí. Tomo y mono. Y vamos a subir una imagen. Vamos a darle clic a fotos y vídeos. Y vamos a subir la imagen. Elijo una imagen. ¿Ves? Tal como la vemos aquí. Y aquí viene el truco. Fíjate. Viene el truco. El truco va a ser poner el hashtag. De tendencia. Ojo. Solo un hashtag. Solo uno. No pongas más. Tweets. Lo ponemos. Y ya. Vamos a tuitear. Ya está. Tu tweet se envió. Listo. Vamos a poner otro. Podemos copiar lo mismo. Vamos a variar un poquito. Free. Get to check this for beginners. Get yours here. Y el 3 lo vamos a quitar. Vamos a irnos por el siguiente hashtag. Me voy a ir aquí. Y el siguiente es Taylor. Con 1.4 millones. Pues lo voy a poner Taylor. Y aquí vamos a poner Taylor. ¿Ves? Viene Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor. Sin más. Ya está. Y este le vuelvo a poner una imagen. Otra. Una diferente. Esta por ejemplo. Y lo tuiteo. Listo. Y otro. Y otro. Y otro. Cada hashtag que tú hagas. Vas a poner un tweet nuevo. Mira. Y de esta manera. Tú vas a tener todos los hashtags trending. Solo los trendings. Ya sea de un país en especial. O worldwide. Si me voy aquí y le digo a todo el mundo. Worldwide. No nos importa el hashtag. Nos da igual. Lo que nos importa es que sea trending. Si es trending. Lo ponemos. Si no es trending. No. Estas paginitas. Que te he puesto aquí. ¿Ves? Esta. Esta otra. Aquí hay otros. 10 mil. Por ejemplo. De esta. Tread. Sigue siendo 8. Tiene 8. 7 millones. Taylor. ¿Por qué he puesto México? Pero si este otro es para España. Trends 24 en España. Chapote. Orange. Consuelo Ordóñez. Pepe Lu. Y hace una hora por ejemplo. Miss Vaca 2023. Pero fíjate que aquí son más pequeñitos. 15 mil tweets. 38 mil. 36 mil. 30 mil. Está bien. Son muchos. Pero no son por ejemplo como en México. Que son millones. De tweets. 8,7 millones. 1,3 millones. Luego ya baja. Aquí ya son menos de 10 mil. Nosotros a lo que vamos. A los trendings. Tienes que aprovechar ahora que Twitter está súper vigente. Por todo lo que ha dicho Elon Musk de él. Y por el surgimiento justamente de 3. Y hacer cuanto más publicaciones mejor. En diferentes cuentas. No te crees solo una en diferentes cuentas. Para que puedas generar mientras más visibilidad mejor. Ese es el truco ahora mismo de utilizar los hashtags trending para Twitter. Aunque no tengan nada que ver con tu keto. Porque son tan potentes que hay mucha gente que los ve. Y empezar a generar ingresos con tráfico gratuito de Twitter. Para CPA Content Locker. También funciona para otro tipo de cosas. Pero oye. Hemos hecho el ejemplo con el Content Locker. No olvides que tienes que usar tu landing. Esta página no te sirve para tráfico de pago. Porque le falta la parte de abajo del footer. Donde vienen todas las políticas de privacidad. Donde vienen los disclaimers. Así que si quieres hacer tráfico de pago. Esta no te va a servir. Tienes que arreglarla para el tráfico de pago. O bien buscar redes que si acepten enlaces directos de CPA. Bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De como puedes generar ingresos con CPA Content Locker. Con tráfico gratuito de tendencia desde Twitter. Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que hemos utilizado para este video. Y de momento nada más marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.